Un ensayo de viejos códigos de esta banda uruguaya del under rock. ¿Cómo te veo? Under rock, te va a pasar. ¿Conocés algo? ¿Conocés algo? Está contenta, Cuca, ¿le gusta? Porque tengo ahí a mi sobrino, puro orgullo, Santiago, ahí tocando la guitarra tremendo. ¿El crack de tu sobrino? Un crack, es un crack, la verdad, lo admiro muchísimo y ya estoy anotada, ya compré las entradas para ir a Tazú Bar Cultural el 9 de noviembre. Ahora no más. Estuve conversando con Joel Pereira e Ignacio Cortizo para que nos cuente a ver de este espectáculo. Muy bien. Estamos con Joel y con Ignacio, dos de los integrantes de viejos códigos, para conocer todos los detalles de la presentación que se viene el 9 de noviembre. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, estamos acá en el Bar Tazú, un bar cultural, conocido como de la familia, digamos, es un lugar para nosotros. Nosotros los últimos toques los venimos haciendo acá y ahora vamos a tocar con la familia argentina de Potrero del Rock. Es uno de los amigos que ellos cruzan para acá el 9 de noviembre. Vamos a hacer rock and roll acá desde las 9 de la noche. Canelones 782, esquina Ciudadela, Tazú. Y nada, vamos a estar cruzando después para Argentina, ¿no? El 9 es acá, el 9 de noviembre acá. Y después el 15, Buenos Aires. Contanos un poquito sobre los inicios de la banda. ¿Hace cuánto tiempo? Ya tienen unos cuantos años. ¿Hace cuánto tiempo que tocan juntos? Bueno, mirá, somos una banda de amigos, principalmente. Hace 20 años ya que estamos iniciando ahí la movida. Y estamos, siempre hicimos un disco, estamos siempre moviéndonos y disfrutando de hacer música. Y disfrutándonos de juntarnos a tocar. ¿Se consideran una banda de under? Sí, somos una banda del under, que siempre quiere progresar y hacer cosas para compartir la música para eso. Y bueno, ahora vamos a compartir el 9 de noviembre acá. Tenemos entradas a la venta por Red Tickets, viejos códigos, junto a Potrero del Rock, una banda argentina. Y bueno, los invitamos a eso y querer disfrutar un poco y compartir un buen momento musical amplio, que es lo que nos caracteriza musicalmente, que tenemos varios estilos a la vez metidos en nuestras canciones. Hacían hacías hincapié a que son una banda de amigos. Somos una banda de amigos. Somos una banda de amigos que algunos nacieron en el exilio, por ejemplo. Yo vivo en la Costa de Rocha, en Balizas. Me vengo con unas ganas bárbara a cada ensayo a juntarme, porque también es como un cable a tierra. La música es una de las ramas del arte más bonitas para canalizar, ¿viste? En las buenas y en las malas, ¿no? La poesía se desata mucho en la Costa de Rocha, también. Por eso nuestro segundo disco también viene con un nombre, Sur contra la Orilla. Vamos por un lado, que es una familia numerosa. Estamos en busca de una familia numerosa. En Uruguay, el under es muy chico, ¿viste? Por eso también cruzamos el charco ahora. Es la primera vez que cruzamos el charco, por eso convocamos a la gente a reunirse temprano acá, porque el tazú está buenísimo. A las nueve de la noche podés llegar acá, arriba tenés un boliche, abajo tenés el under, y más arriba tenés el museo del rock también. Es un lugar que pasás el tiempo como si nada. Esa imagen última que quedó es de mis abrisos de Santiago. Es que peludeaba así y gozaba. Sí, autodidacta, ¿sabes? Toda la batería, la guitarra, la guitarra, ¿sabes? Mandarle un beso y el 9 de noviembre todos apoyarlo. Obvio, ya está, ya está ahí. Yo voy a estar ahí. 9 de noviembre. En una brisa de la boca. Bueno, atención. Atención porque se viene un...